Tienen que encontrar la figura que les falta para poder destruir a la muñeca maldita Pero tengan algo en cuenta, solo pueden derrotarla antes de que llegue la noche Máscara brujindo, ¿pero esto? Dios mío, ¿de quién es esta máscara? Es rosa, H20 Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es ponerte la peluca para que funcione Por eso no ves nada H20, ¿qué ocurre? ¿Ves algo, H20? ¿Qué te pasa? ¡H20, no! Dios mío, chicos H20 no despierta, maldita sea ¡H20, por favor! Le he tenido que quitar la camiseta ¡H20! Dios mío, H20, chicos No sé lo que le ha pasado, mira Se ha puesto la máscara Os voy a decir lo que ha ocurrido, chicos H20 se acaba de poner la máscara de la muñeca maldita Es una máscara que hemos encontrado ahí tirada Y H20 se la ha puesto para ver qué es lo que ocurría Y se ha desmayado, chicos Mirad, ahí está No despierta, no sé lo que le pasa Chicos, a lo mejor H20 ha caído en un profundo sueño Y nunca más despertará Como Blancanieves, ¿recordáis, chicos? El cuento de Blancanieves Mordía una manzana y se quedaba dormida para siempre Pero, chicos, esto no es una manzana Es una máscara de muñeca No sabemos lo que le ha podido ocurrir Mirad, Luke está intentando reanimarlo Luke, reanima a H20 Corre, Luke, rápido Rápido, dile algo a H20 Corre Que no se quiere despertar H20 Cuantita sea, chicos Mira, se escucha cómo duerme ¿Escucháis los ronquidos? Está clarísimo Chicos, está muy claro H20 está dormido Está maldito, chicos La máscara lo tiene maldito Tenemos que intentar quitarle esto Que es lo que le ocurre Mirad Sigue dormido Espera, chicos No sé lo que hacer No sé si llamar a Alejo y preguntarle Es que hacer Porque si se ha puesto la máscara A lo mejor Alejo sabe lo que le ocurre Puede ser que H20 Este dormido en un profundo sueño Pero podemos despertarlo de alguna manera Vamos a ver, chicos Lo más lógico Lo más lógico ahora mismo que sería Pues quitarle la máscara A ver si se despierta Pero no me atrevo a quitarle la máscara Porque vaya a ser que le quite la máscara, chicos Y se quede dormido para siempre Tampoco quiero que ocurra eso Así que no sé Si quitarle la máscara de golpe O llamar a Alejo y Bo Chicos, os voy a dejar a vosotros Que decidáis en comentarios Ya sabéis que puedo leer los comentarios en directos ¿Sabéis de qué forma? Pues dando un pedazo de like Así que a la de tres vamos a dar like Y leo los comentarios en directo Para saber lo que opináis vosotros Una, dos y tres Laaaaaaaaaa Bien, chicos Muchas gracias Estoy aquí vigilando H20 Pero no se despierta No hay manera Chicos, ¿qué preferís? En comentarios, decidlo Que le quitemos la máscara de golpe a H20 Para que se despierte O que llamemos Alejo y Bo Para asegurarnos Vamos a ver Estoy esperando los comentarios Aunque, chicos Ahora que lo pienso Alejo todavía no lo puedo llamar El móvil no está recargado Chicos, no me queda más remedio que quitarle esa maldita máscara es que si no se la quitamos va a estar dormido todo el día y puede venir la muñeca a ver si va a aparecer la muñeca por algún sitio, esperate, he escuchado algo por ahí chicos, lo habéis escuchado ¿puede ser la muñeca? un momento, un momento, un momento mirad chicos, a ver, creo que he escuchado algo a ver si es la muñeca parece que no chicos, no es la muñeca pero puede estar por aquí al acecho buscando su máscara tenemos que quitarse el H20, no nos queda otra H20, amigo esperate, ¿está dormido todavía? sigue dormido chicos, vamos a quitarle la máscara no queda otra, ya sabemos que la máscara y la peluca, entre las dos crean la magia, o sea, es lo que hacen que se convierta en maldito, pero la maldición es que se duerma entonces, vamos a empezar por el menor por aquí primero le vamos a quitar la peluca a ver si sigue dormido, a lo mejor quitando la peluca no se duerme ya y se despierta, vamos a ver sigue dormido chicos, sin la peluca vamos a poner la peluca aquí no quiero ni tocarla más H20, maldita sea, despierta vamos a quitarle ahora esto chicos, le quitamos la máscara, ahora sí una, dos y tres aquí está la máscara vamos a ponerla aquí Dios mío, no quiero tocar más esto H20, se está despertando H20, amigo menos mal chicos ha funcionado H20, ¿qué te pasa? H4 me ha gustado H20, amigo ¿estás bien? sí, estoy muy bien H20, no sé si te has dado cuenta pero llevas un rato dormido te pusiste la máscara de la muñeca maldita una de ellas sí y te has quedado dormido llevabas un rato ahí no me digas que llevo un rato aquí dormido y no sabíamos lo que hacer H20, no sabíamos cómo despertarte no sabíamos si quitarte la máscara vaya a ser que te quedara dormido para siempre pero no la tengo claro, la tuya la tienes pero esta ya no te la he quitado H20, no te la pongas más porque cada vez que te pones esta máscara tiene una maldición que te quedas dormido ¿sabes qué? ¿qué pasa H20? ¿qué ocurre? que tengo como como unos recuerdos a ver un momento vamos ahí a esta zona que está un poco más despejada para que te despejes porque necesitamos chicos necesitamos saber qué es lo que le ha ocurrido a H20 está diciendo lo que acaba de decir ahora es que tiene como una especie de recuerdo vamos a ver porque esto puede ser importante H20 di ¿qué es lo que pasa? ¿qué recuerdos tienes? ¿qué ha ocurrido mientras estaba dormido? parece que he tenido un sueño muy 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 grande muy grande ¿un sueño? un sueño muy grande pero normalmente los sueños se te olvidan cuando te despiertas pero este no se me ha olvidado ¿te acuerdas bien? me acuerdo bueno y ese sueño ¿tiene algo que ver con algo? no sé dime lo que has soñado a lo mejor tiene algo que ver con la muñeca sí ¿sí? H4 tiene que ver mucho con la muñeca pero explícame explícame el sueño cómo ha sido el sueño ha sido como si si fuera un cuento muy grande muy bonito pero no era tan bonito ¿entonces? como si por mis ojos sí estuviera la muñeca dentro de mí y yo viera por tus ojos ¿como si tú estuvieras con la muñeca? ¿cómo? si la muñeca fueses tú sí y yo con los ojos míos veo lo que ve la muñeca H20 pero eso es importantísimo porque a lo mejor puede ser que sirva para ver por dónde anda la muñeca H20 me tienes que decir exactamente dónde estabas en ese sueño ¿en qué parte estabas? pues estaba aquí allí ¿estabas aquí? claro ¿en el sueño que era dentro de esta casa? sí aquí era por dentro del recinto de la casa ¿por dentro? ¿entonces me estás diciendo que has estado soñando? andando por todos los sitios chicos esto es importante H20 ha estado soñando por los ojos de la muñeca y ha estado andando por aquí quiere decir que lo que la muñeca ha hecho H20 lo acaba de ver en un sueño H20 si recuerdas ¿recuerdas bien todo lo que has soñado? es como si yo fuese la muñeca y no se te ha olvidado nada ¿no? no lo recuerdo muy bien pues entonces chicos antes de que se le olvide lo que necesitamos es que nos diga lo que ha estado haciendo porque puede ser una pista para encontrar a la muñeca H20 rápido necesitamos saber qué es lo que has soñado porque de esa manera podemos encontrar dónde está la muñeca podemos encontrar las cosas que has escondido todo lo que has estado tramando gracias a ti porque con esa máscara te has metido dentro de ella es verdad entonces empieza a decirme ¿qué es lo primero que has soñado? ¿para dónde has ido? ¿cuando estabas en esta casa? ¿a dónde te has dirigido? H4 ¿sabes qué? ¿qué? estoy mirando por aquí y veo como si hubiera un camino de color rosa estabas viendo un camino de color rosa por donde he estado pasando pero yo no era yo era la muñeca o sea que había un camino chicos de color rosa por donde estaba pasando la muñeca H20 por sus ojos veía todos los caminos que la muñeca estaba utilizando por toda la zona que iba pasando de la casa si H20 se acuerda de todos esos caminos rosas de ese rastro podría decirnos dónde hay muchas cosas que tenemos que buscar de la muñeca entre otras la figura que nos falta H20 necesitamos que recuerdes por dónde eran esos caminos para encontrar la figura que nos falta H20 porque recuerda que nos falta una figura ¿hace cuánto sabes qué? ¿qué? pero yo no era el que andaba era la muñeca claro era la muñeca yo estaba dentro de la muñeca estaba dentro de ella veían por dentro de los ojos de la muñeca claro gracias a la máscara te metías dentro de la muñeca y sabías por dónde iba pues H20 rápido necesitamos encontrar la última figura ya sabes que nos falta una mira tenemos estas dos a ver nos falta una tenemos que encontrar la H20 rápido piensa con la cabeza ¿dónde recuerdas? ¿por dónde pasó la muñeca? ¿no recuerdas que haya cogido alguna figura diferente a las que tenemos? H20 venga recuerda por favor un momento ¿qué pasa? ¿qué? ¿por dónde? estoy recordando por allí por allí a ver ¿por allí? rápido chicos nos falta solamente una figura por aquí ¿por dónde H20? por aquí por aquí dio un salto por ahí sube perfecto hay que seguir avanzando H20 por aquí van tus pasos bueno tienes que guiar venga 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 por aquí ¿por dónde H20? por aquí mira aquí están los pasos va mira espera uno y otro H20 ¿qué? ¿qué? ¿escuchas eso? ¿qué? ¿hazos pasos? no escucho nada en la muñeca no contraction no escucho nada no escucho nada él no escucho nada en la muñeca